Descubriremos juntos vos y yo Con el tiempo atrás El universo abismal Las fantasías vamos a alcanzar Si me quieres probar Es simplemente comenzar Pero por favor no rompas mi corazón Por vanidad No cortes la ilusión del ideal No sé si siento dolor o me alivias Pero no puedo entender la realidad Descubriremos juntos vos y yo Con el tiempo atrás El universo abismal Las fantasías vamos a alcanzar Si me quieres probar Es simplemente comenzar Pero por favor no rompas mi corazón Por vanidad No cortes la ilusión del ideal No sé si siento dolor o me alivias Pero no puedo entender la realidad ¿Quéнь? Lo sé siéntate Por vanidad El universo abismal Para el tiempo atrás ¡Gracias!